¿Qué ruido de Andrara Oc? Es que habla, todos los motores hablan. ¿Qué te dice? Pues dice... Chiqui, chiqui, man, man, corre, chiqui, man, man, norte y sur. En, en, vamos de paseo y el viaje es un placer. Man, man, chiqui, chiqui, man, man, en él tenemos fe. Man, man, chiqui, chiqui, man, man, será tu amigo fiel. Chiqui, man, chiqui, chiqui, man, man. Chiqui, chiqui, man, chiqui, chiqui, man, chiqui, chiqui, man, man, con el chiqui, chiqui, man, man, chiqui, chiqui, man, man, vuelas tú. Pues en, chiqui, chiqui, man, man, corre, chiqui, man, pan, norte y sur. Ven, ven, vamos de paseo y el viaje es un placer, pan, pan, chiqui, chiqui, pan, pan, en él tenemos fe, pan, pan, chiqui, chiqui, pan, pan, será tu amigo fiel, con él nada hay que tener, con él me divertiré, con él que me admiro y lograré, buscar un bello país, y ver lo que por ahí seremos palazos los tres. No, chiqui, pan, chiqui, pan, chiqui, pan, man, chiqui, chiqui, pan, man, vuelvas tú, el chiqui, el chiqui, vamos, chiqui, pan, man, corre, chiqui, pan, man, norte y sur, el chiqui, el chiqui, vamos de paseo y el viaje es un placer, pan, 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 chiqui, chiqui, pan, man, en él tenemos fe, pan, pan, chiqui, chiqui, pan, man, serás tu amigo fiel, chiqui, chiqui, pan, pan, chiqui, chiqui, pan, tú mi amigo, chiqui, chiqui, pan, 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 chiqui, pan ¿Y cómo ha logrado que ande? Se llama Chiquichiquibamba. Es un nombre curioso para un automóvil. Se llama así por el ruido que hace. Escuche. En él, me acomodo bien con él, gran confort tendré con él, que me admire y lograré. Buscar un bello país y ver lo que hay por allí, seremos famosos también. Buscar un bello país y ver lo que hay por allí, seremos famosos también.